Para que entonces estemos claros de que el próximo fin de semana no vamos a estar aquí abiertos Amén, gloria a Dios Bueno hermanos, vamos a entrar ahora a un tema un poquito escabroso Diría yo un poco fuerte tal vez en algunas partes El día viernes lo iniciamos hermano hablando de la simbología satánica Que se ha infiltrado en la iglesia de Cristo Anunciamos el día viernes hermanos que es lo que significa esa simbología satánica Porque la hay también la tenemos del lado de la luz Tenemos una simbología preciosísima Tal vez yo creo que vamos más adelante a hablar de esa simbología Pero hoy nos vamos a dedicar a la que utiliza Satanás La que utiliza las tinieblas El día viernes iniciamos este tema, la primera parte, esta es la segunda parte Y hermanos ya develamos varios signos, varios símbolos, varias señales Que en este mundo oscuro se mueven Cerca de unas diez más o menos mencionamos el día viernes Hoy me voy a ocupar en mencionar el resto De algunas que encontré porque son innumerables Puedo decirles cientos Yo solo voy a agarrar tal vez las más De las que tuve acceso de alguna manera Para que ustedes las conozcan Yo sé que algunas de ustedes también ni las conocen Ni saben de qué se trata Y hasta las hemos usado Ingenuamente Y quedamos como prendidos Con ese tipo hermano de simbología Es muy delicado hermanos Muy delicado Porque Satanás se está infiltrando De una manera muy, muy sutil Dentro del pueblo de Dios Quiero decirles hermanos Entre paréntesis Que yo he estado muy preocupado hermanos Días tengo de estar así Me quita el sueño esto a veces Hermano de ver, de ver a nuestros jóvenes Aquí localmente Voy a decir esto con mucho Voy a tratar de hacerlo con mucho cuidado Para que nadie vaya a sentirse lastimado Pero hermano yo He crecido con estos jovencitos Desde hace 12 años Algunos los conozco Desde que eran Unos casi bebés Aquí hay varios de ellos ahorita Los que yo los vi Los tuve Los vi de dos años Tres años Han crecido aquí con nosotros Algunos ya se fueron a sus clases Hice un recorrido hermanos De todos ellos por nombre Me los fui agarrando uno por uno Uno por uno Uno por uno De hijos de ustedes Con los que yo He venido creciendo aquí Desde hace 12 años Voy a decirles algo Con mucho pesar Con mucho pesar en mi corazón En ninguno de ellos Con excepción de uno o dos Que los vi brillar por algún momento Vi promesa ministerial Pero de ahí de ninguno Puedo decir lo mismo Todos están indiferentes Apartados Apáticos Rebeldes No solo con el ministerio Sino con sus papás Desconectados No se meten No vibran en el espíritu Están haciendo un intento Muy tibio por involucrarse Pero no les está funcionando Y es porque hermanos Satanás ha sido muy efectivo Y fíjense que No se si fue en la madrugada O ayer hermanos Que salí después de aquí De la intercesión poderosa Que tuvimos Con mis hermanos Del ejército Que el Señor ha levantado acá De intercesores Pero me fui muy Muy No como decírselos hermanos Muy perturbado En mi corazón Porque miro a mis jóvenes De acá hermanos Y los veo Hermanos En una posición espiritual Muy Muy Desastrosa No quiero que ustedes Papayitos lindos Que están acá Se vayan a sentir ofendidos Con los que voy a decir Pero ni Ni ustedes Papás Ni nosotros Iglesia Estamos haciendo nuestro trabajo Yo los miro A la mayoría de ellos Hermanos Metidos en su rollo No quieren nada Con el Señor No se quieren involucrar Vienen porque Son religiosos Porque ahí Han crecido en el Evangelio Pero no sienten Otro compromiso No los veo Vibrar en el Espíritu Les soy sincero No veo Casi nadie Ojalá me equivoque Promesa De un llamado Ministerial No puedo decir En mi corazón Yo mismo Puedo decir Señor Este tú Tú lo vas a levantar No lo veo Hermanos Y le he estado Pidiendo al Señor Que me revele Una estrategia Combinada Con ustedes Papás Ustedes Papaitos lindos Créanmelo No están haciendo bien Su trabajo Ni nosotros La iglesia Tampoco Y estamos fracasando Con nuestros hijos Son indiferentes Rebeldes Contestones Son agresivos Muchos de ellos Con sus autoridades Algo no está Trabajándose bien Aquí hermanos No se está haciendo bien Miren Satanás Ha estado haciendo Un trabajo Fino Muy fino Con nuestros hijos Yo le estoy orando Al Señor Miren Ya tengo elementos Tengo aquí En mi mente Así como Como un rompecabezas No armado Y le estoy pidiendo Al Señor Que me dé las piezas Para ir armando La estrategia Se las voy a dar En unos días Adelante Salgamos del retiro De Kansas Y después de eso Les voy a decir La estrategia Tenemos que ser Contundentes Y efectivos Con nuestros hijos Los estamos Perdiendo Se nos están Perdiendo Están Out De la parte espiritual Vienen con nosotros Se congregan Con nosotros Porque los traemos Porque los obligamos No porque a ellos Les nazca No porque ellos Los sientan No porque ellos Lo anhelen Eso no está bien Hermanos Se los puedo decir ¿Saben por qué? Porque cuando el Señor Nos activó En el avivamiento Tan poderoso Yo tenía apenas 15 años En ese tiempo Miren hermanos Éramos jovencitos De 13 14 15 17 18 20 años Tan poderosos Hermanos Tan poderosos Miren yo se los cuento Porque yo estuve ahí Que le despertamos Hasta envidia A los adultos Ahí estuvimos hermanos Ahí vivimos Junto con mi esposa Esa experiencia Por eso yo sé Que algo no está Pasando bien aquí Ni ustedes Papayito lindo No se sienta Lastimado Con lo que estoy diciendo Se lo estoy diciendo También sintiendo Mi responsabilidad No tuvimos éxito Con las reuniones Que tuvimos De jóvenes Los días domingos Por la tarde Eran muy poquitos Y las reuniones Estaban perdiendo Estaban perdiendo Sentido No había visitación Del espíritu Estaban siendo reuniones Muy secas Muy apagadas Eso no es lo que Estábamos aspirando A tener Algo no está No está sucediendo Bien Y es por eso Que le estoy diciendo La simbología Se metió Entre nosotros Como se ha metido Con nuestros hijos Ayer un siervo De Dios Postrado Recibió Una visión Y nos dijo Vi rayos De las tinieblas Que salían A los teléfonos Y a los dispositivos Inteligentes De todos los niños Que estaban aquí Con nosotros Ayer De ahí salían Hermanos Los rayos Que le pegaban A los teléfonos Y a las tabletas Que traían Nuestros hijos Y saben una cosa Todos los papás Aquí bien metidos Con la gloria de Dios Y nuestros niños Metidos Con sus celulares En sus clases Cuando nuestro trabajo Es Tenerlos a la par Nuestra Estoy intercediendo Yo Y mi hijo A la par mía Intercediendo también Para que aprendan De mí Lo que se puede Arrancar De la gloria de Dios Para ellos Pero saben Que ha pasado Que hemos Logrado Nosotros Los adultos Nos hemos metido Muchos de nosotros Pero no hemos Involucrado A nuestros hijos Muchos papás Irresponsablemente Hermano No estamos Entendiendo La guerra espiritual De la que hablaba Mano Mar Ni la emergencia Con la que nosotros Yo veo a la mayoría De nuestros jovencitos Aquí a muchos de ellos Que los amo hermanos Que los amo Con todo mi corazón Yo los he visto Crecer conmigo De dos años Para acá Pero los miro Los miro Totalmente Desconectados Que no se está Haciendo bien Por favor Papayito No nos deje A nosotros Al pastor Y a los líderes De la iglesia Esa responsabilidad Es compartida Pero no es Solo nuestra Hermano Ustedes también La tienen Y muy fuerte Y muy fuerte Dios me está Dando una estrategia Pero no se la voy A decir Ahora Vamos a sacudir A nuestros hijos Los vamos a sacudir Espiritualmente Lo vamos a hacer Con inteligencia Espiritual Los estamos Perdiendo Estoy afligido Hermos Mi esposa Ayer Me decía ¿Qué te pasa? Es que Estoy muy Conmovido Estamos perdiendo A los jóvenes De la iglesia A los chiquitos Están metidos En otro rollo Totalmente Desconectados Y no estamos Haciendo bien Nuestro trabajo De papás Ni Como iglesia Así que Con esa Terrible Introducción Es que Voy a hablar De lo que quiero Traerles esta mañana Aquí hermano Miren Esta es la simbología La gran mayoría De los símbolos Satánicos Que tenemos A nuestra disposición Son cerca Como de Como de 34 O 30 O así Como 34 Los que aparecen aquí Ya hablamos De algunos de ellos El día viernes Yo les voy a hablar De otros Que no hablen viernes Para que ustedes Vayan Vayan Percibiendo ahí En donde nosotros En alguna medida Quedamos Como vinculados O prendidos O sutilmente Involucrados Dijimos hermano El día viernes Que la simbología Satánica Son Llaves Espirituales Que abren Puertas Al mundo De las tinieblas Con las cuales Se establecen Vínculos Poderosos Para destruir Para robar Lo que Dios Nos ha dado Incluso hasta Para matar Y eso Por ignorancia Por inexperiencia O hasta Por irresponsabilidad Que quedamos A expensas Del reino De satanás Fíjense que hay Algunos hermanos Que no es Siquieras por Ignorancia Es por Irresponsables Muchos de ustedes Ya las saben Ya las conocen De todas Maneras No les importa Hermanos Nos está Haciendo Mucho Daño Esa infiltración Mucho Daño Por eso Me quise Tomar El tema En dos partes Para no ser Descuidado En lo que Les quiero Decir Entonces Miren hermanos Dicho esto Hay una Advertencia Bíblica La Advertencia Bíblica Una aparece En Efesios 5 11 En la nueva Versión Internacional Que dice No tengan Nada Que ver Con las Obras Infructuosas De la Oscuridad Sino Más bien Denúncienlas Fíjense esto Yo estoy Haciendo Hoy una Denuncia Porque no Quiero que Ni ustedes Ni yo Quedemos Involucrados La Segunda Está En Génesis 4 7 Pero miren Como lo dice La nueva Traducción Viviente Hermanos Miren que Tremendo Dice el Señor Serás Aceptado Si haces Lo correcto Pero si Te niegas A hacer Lo correcto Entonces Ten cuidado El pecado Está a la puerta Al acecho Y ansioso Por controlarte Pero tú Debes Dominarlo Y ser Su amo Miren como La tradujo Esta versión Hermano En la Reina Valera No parece Así Ni en las Otras versiones En esta Particularmente Miren la Advertencia Que hace Hay cosas Hermanos Que parecen Buenas Y son Malas Y dice La Biblia Que El insensato Le llama Bueno a lo Malo Y malo A lo Bueno Y muchos De nosotros Hemos caído En esa Trampa De pensar Que lo Bueno Que el Mundo Ofrece Aparentemente Sin Lastimar Sin herir Sin ofender Nosotros De Hacer O aceptar De buena Gana Cuando la Biblia Nos habla Claramente Que esas Son obras Infructuosas De la Oscuridad Y no Nos queda Más Que denunciarlas Esto Esto Lo que Estoy Haciendo Esta Mañana Denunciando Lo que Para Para Muchos Parece Bueno Pero es Ofensivo A los Ojos De Dios Entonces Dicho Eso Hermanos Entro Con la Simbología Egipcia Aquí Ven Ustedes Hermanos La Gran Mayoría De Dioses Que Se Levantaron O Estaban Activos En el Tiempo En el Que Moisés Entró A liberar A los Hebreos De la Esclavitud Egipcia Todos Esos Dioses Que Están Ahí Están Activos Ahora Con Otros Nombres Si ustedes Quieren Por Ejemplo Horus Está Activísimo Ahí No se Los Voy a Muchar Dentro Un Ratito Ra Que Aparece Por Ahí En Medio Está Mire Ra Ay Dios Ustedes Vieran La Cantidad De Cosas Que Está Metida Esa Deidad Y Así Sucesivamente Osiris Isis Hermano Como Se Llama El Otro Que Veo Por Ahí Ator Todos Esos Que Ustedes Ven Ahí Hermanos Que Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Dioses Con Hasta Hasta La Cacha En Nuestro Tiempo Contemporáneo Fíjense Hermanos Que Contra Todos Esos Dioses Se Enfrentó Moisés Saben Donde Se Enfrentó Moisés Contra Esos Dioses Con Las Diez Plagas Las Diez Plagas Que Desató El Señor Sobre Egipto Fueron Una Derrota Flagrante Que El Señor Impactó En Todas Esas Deidades Egipcias Entonces Miren Hermanos Que Sucedió Ahí El Señor En Géxodo 12 12 Dice Porque Esa Noche Pasaré Por La Tierra De Egipto Y Heriré Hombre Como De Animal Y Ejecutaré Juicios Contra Todos Los Dioses De Egipto El Señor Levantó Juicio En El Tiempo En Que Sacó Al Pueblo De Israel De La Esclavitud Contra Todos Estos Dioses Y A pesar De Que El Señor Ejecutó Juicios Contra Todos Ellos Según Éxodo 12 12 Actualmente Hermano El Abrazados Fíjense Ustedes Que Actualmente Muchas Personas Han Caído En Engaños Oigan Esto Al Portar Amuletos Pulseras Anillos Aretes Playeras Tatuajes Que Tienen Símbolos Egipcios Para Tener Buena Suerte O Por Superstición Tradición O Para Protección Pero Como Vimos En Realidad Es Todo Lo Contrario Solo Están Abriendo La Puerta Para Ser Atacados Por Fuerzas Demoníacas Y Miren Hermano Ahora En Las Redes Sociales Se Ha Metido Tan Fuerte Eso De Cómo Se Tatúa La Gente De Cómo Se Llenan El Cuerpo Hermano Desde El Cuello Hasta Las Uñas De Los Pies De Tatuajes Que La Mayor De Los Que Trabajan En Los Tatús Miren 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 Otro Día Veníamos Con Mi Esposa Ahí Por La 23 En La Clase Hay Un Lugar Ahí No Se Como Se Lama Pero Es Famoso Aquí Había Una Cola Hermano De Gente Como De No No Simplemente Gente Que Le Gusta El Arte Son Gente Compacto Satánico Óiganlo Yo Sé Que Alguno De Ustedes Tal Vez Se Hizo Alguno Hace Algún Tiempo Le Quedó Ahí El Tatuaje En El Momento En El Que Se Lo Hicieron Ojalá Antes De Conocer Al Señor Porque Si Lo Hicieron Ya Conociendo Al Señor Te Metieron Gol Porque Hermano La Biblia Claramente Dice Hermano Que No Es Agradable A Los Ojos Del Señor Hacerse Tatuajes En El Cuerpo Porque Es Una Práctica Hermano Babilónica Entonces Hermanos Por Favor Atiéndanme Esto Yo Vine Aquí Hoy A Denunciar Las Obras De Las Tinieblas Si Tú Ya Siendo Cristiano Siendo Conocedor De La Palabra Te Vas A Meter A Un Lugar Para Hacer Tatús Porque Hay Que Seguir La Onda A Lo Que Está Pasando Ahora Hermano Te Estás Poniendo En La Boca Del Lagarto Solo Para Que Cierre Las Fauces Y Te Termine De 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 Prendido Vas A Quedar Oprimido Por Las Tinieblas Cuando Vengas A Los Cultos No Vas A Sentir Nada Aquí Se Sigo Sigo Este Miren Hermano Este Es Un Símbolo Que Se Le Conoce Como Los Moños Y Coronas De Advento Su Origen Hermanos Es Pagano Es El Que Ustedes Ven Del Lado Izquierdo Pero Ha Ido Evolucionando Ha Ido Evolucionando Y Entonces Ha Llegado A Lo Que Se Se Ve En Esta Coronita Famosa Navideña Que Ahora Ponemos Ponen Mucha Gente En Sus Puertas O En Sus Paredes Especialmente Para Esta Época Navideña Y Hermano Eso Se Conoce Como Anj Que En La Mitología Egipcia Representa Un Moño De Tres Lazos Fíjense Hermano Esto Es Muy Similar Al Jeroglífico Tayet O Nudo De Isis Uno De Los Dioses Que Les Les Presenté Acá Con Los Lazos Laterales Hacia Abajo También Es Traducido Como Vida Y Bienestar Porque Hermano Nos Lo Disfrazan Nos Lo Ponen Con Caretas Bien Bonitas Bien Agradables Hermano Yo No Sé Cuántos De Ustedes Han Puesto Algo Así O Tienen Algo Así En Su Casa Sepan Que Es Un Símbolo Satánico Nos Meten Hermanos Con Un Encanto Que Los Agarramos Y Los Compramos Y Hasta Pagamos Cualquier Cantidad Por Ellos Y No Damos Pro Templo El Pro Templo Que Se Espere El Pro Templo Que Se Aguante Ahí Lo Delivería Aunque Me Hagan Pucheros Compramos Un montón De Cosas Inservibles Que Nos Vende El Sistema Cuando La Casa Del Señor La Tenemos Descuidada Ahora Ese Símbolo Ese Símbolo Se Ve Así Es Una Mano Así Como De Protesta Y Sabe Quien Lo Adoptaron El Movimiento Feminista Por eso Que Ustedes Vengan Muchas Mujeres Levantando Carteles Protestando Contra El Machismo Del Hombre Ahora En Todas Las Plazas Del Mundo Saben Que Están Usando Ese Símbolo Hermano Y Ahí Es Donde Vemos La Representación Actual Del Ang Egipcio Actualmente El Ang Modificado Se Ha Sido Adoptado Como El Símbolo Del Feminismo Para Representar Al Planeta Venus En Astrología Miren Como Nos Lo Han Metido Todo Y Como Se Ve Y Se Infiltra Sigamos El Ojo Que Todo Lo Ve Ese Ojo Que Todo Lo Ve Hermanos Es El Famoso Ese Aquí En La Parte Del Centro Donde Dice Anot Aceptis Y Abajo Dice Novus Ordo Seclorum Nuevo Orden Mundial Ese Se Encuentra En La Mavería De Los Dólar De Los Billetes De Un Dólar Que Cargamos Nosotros En Nuestras Billeteras Nos Lo Metieron Así Pero Grueso Y Nos Lo Metieron En El Billete Para Que Ni En El Billete No Porque Estén En El Billete Lo Tiremos Díganme Ustedes Quién Va a Tirar Todos Los Dólares Que Tienen Aquí Así Lo Metieron Pero Miren Hermanos Que Bueno Que Solo Se Habrá Quedado En El Billete Ese Símbolo Es Conocido También Como El Ojo De La Providencia Inspirado En El Dios Egipcio Horus Ya Vieron Que Como Salen Por Todos Lados Esos Dioses Se Encuentra En El Billete Del Dólar Y Este Símbolo Era Utilizado Para Protección En Una Larga Historia De Lo Que El Ojo De Ra Otro Dios Egipcio También Está Involucrado De Aquí Se Derivan Los Amuletos Contra El Mal De Ojo Lo Utilizan Muchas Estrellas De Hollywood Pero Miren hermano Ojo Aquí Miren Este Este Es Un Detalle Muy Interesante Hermano Pues Sobre Todo Se Los Quiero Mostrar A Mis Hermanas Porque Se Utiliza Mucho Se Ha Metido Mucho En El Maquillaje Miren Acá Por Ejemplo Esta Mujer Que Ustedes La Ven Maquillada Del Ojo Del Lado Derecho Cuando Se Maquillen Hermanas Sepan Que Líneas Van A Usar En Su Maquillaje Porque De Alguna Manera Ingenua Podría Estar Cayendo En Emular Este Símbolo En Su Propio Maquillaje Eso Se Ha Metido Bien Fuerte Especialmente En Estrellas De Hollywood Y Como Ellas Son Hermanos Admiradas Respetadas Por Muchas Comunidades Incluso Hasta Evangélicas Resultan Maquillándose Igual Que Ellas Y No Lo Único Que Están Haciendo Es Representar Ese Símbolo En Su Maquillaje Hay Una Muchacha Muy Conocida Aquí Dice Que Se Llama Katy Perry Ella Promocionó Estas Sandalias Con El Ojo De Oros Ahí Están Del Lado Derecho Y Las Venden A Precios Impresionantes En Las Tiendas De Prestigio Ahí Están Las Sandalias Con El Ojo En La En La Parte De Arriba Pero Hermanos Miren No Solo Eso Están Los Tatuajes Está La Espalda De Una Están Estas Pulseras Que Tienen Como Ojito De Pescado Ya Lo Vieron Y Hombres Hombres Yo he visto A varios No aquí Pero si He visto A varios Que Usan Como Se Laman Estas Pulseras Hermano Que Se Agarran Precisamente Donde Está El Ojito Ese Ahí Ya Lo Vieron Tan Bonitas Que Se Miran Pero Es El Ojo De Oros A Los Jovencitos Les Encanta Eso Porque Es La Moda Pero Ahí Están Metiendo Esa Simbología Se Los Estoy Diciendo Hermanos Porque La Biblia Me Dice Que Lo Denuncie Que Las Obras Infructuosas De Las Tinieblas Hay Que Denunciarlas Sigamos La Señal De Amor Y Paz Hay Muchas Playeras Con Ese Símbolo Así Ustedes Lo Conocen Hasta Anteojos Esta Señal Se Popularizó Entre Los Años 60 Y 70 Ya Bastante Atrás Lo Hicieron Los Hippies De Que Venían Protestando Por La Segunda Guerra Y Y Se De Se De De Pelo Salían En Conciertos De Rock Desnudos Fumando Marihuana Y Se Hicieron Muy Popular Ese Símbolo Pero Actualmente Se Utiliza Eventualmente En Algunas Protestas Alrededor Del Mundo Es Un Símbolo Que Se Burla De La Cruz Del Calvario Porque Es Una Cruz Invertida Que Además Muestra Los Brazos De La Cruz Rotos Hacia El Piso Es Muy Utilizada En Círculos Satánicos Como El Pie De Brujo Una Señal Que Significa El Rechazo Del Cristianismo Porque Solo Después De La Derrota Del Cristianismo Viene La Paz Dicen Ellos Y De Ahí Su Significado Paz Pero De Paz No Tiene Nada Nada Sigamos La Cruz Invertida Esa Cruz Invertida Que Se Ve Mucho En Playeras Muestra Que Ustedes Están Viendo Acá Que Se Lucen En Muchos Muestrarios Por Las Redes Esa Cruz Invertida Lamentablemente Hermanos Usada Por La Tradición Ahí Se Ve En Este Lado En Donde El Trono Que Utilizó Este Personaje Muy Conocido Y Querido En El Mundo Por Cierto Dentro De La Tradición Juan Pablo II En Su Trono Tenía Esa Cruz Invertida Y Esta Es Utilizada En Los Altares Satánicos Y Significa La Inversión De Los Valores Cristianos Al Revés Imagínense Ustedes Yo No Estoy Hermano Asustándolos Ni Queriendo Ser Sensacionalista Estoy Diciendo Estoy 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 Mostrando Hechos Me Da Pena Por Los Que Vienen De La Tra Yo Vengo De La Tradición Mi Hermana Digo Mi Mamá Hermano Era Católica Arrematada Yo Crecí Ahí Por Hasta Los Creo Que Hasta Los 12 Años Estuve Ahí Y El Señor Sacó A Mi Mamá De Eso Y Nos Sacó A Nosotros También Mamá Era Sumamente Devota De San Antonio De Ese Santo Yo Sé Lo que Estoy Hablando Otra Señal La Del Arquero Peligroso Eso Hermano Miren Esta Se ve Mucho También En Imágenes Y Se ve Mucho En La Tradición Católica Esas Imágenes Que Ustedes Ven De Esta Señal Así Están Viendo Estas No Es Inocentes Tanto Miren En Las Tres De Arriba Como En La Que Están Haciendo Obispos Y Sacerdotes Al Oficiar La Misa Y De Este Lado Ustedes Ven Al Famoso Niño De Atoche Que Los Escultores De Una Vez Hicieron La Manita Como Ustedes La Vean También En Ese Círculo Eso No Es Inocente Porque Eso Responde A Esta Señal Satánica Que Se Ve En Medio Herman Ustedes No Tienen Idea De Cómo Se Infiltró Todo Esto Entonces Hermano Que Es Lo Que Podemos Decir Aquí Este Es Un Símbolo Que Se Utiliza En Las Pinturas De Santos De La Señal Del Arquero Que También Llamada La Señal De Nimrod Y Simula La Posición De Los Dedos Utilizando Para Jalar La Cuerda Del Arco Recordemos Que Nimrod Era Un Poderoso Cazador Como Lo Dice Génesis 10 9 El Verdadero Significado De Este Gesto Es Hecho Con Las Manos Es Sumamente Blasfemo Es La Exaltación De Los Dos Cuernos De Satanás Sobre Las Tres Personas De Dios Imagínense Eso Gracias a Dios Que Nos Sacó Esa Tradición Nos Sacó El Reino De Las Tinieblas Al De La Luz Admirable Que Le Dan Un A A Señor Por Eso Hermano Cuántos De Nosotros Hemos Hecho Esta Señal Alguna Vez La Famosa B Del Amor Y La Paz O Victoria Hay Tres Personajes Muy Conocidos Uno El De Este Lado El Presidente De Irán El Otro Ustedes Ya Lo Conocen No Mencionar Su Nombre Conocidísima En Nuestro Medio Y El Otro Ya Un Fallecido Cantante También Muy Famoso Todos Ellos Salían Siempre En Sus Actos Públicos Haciendo Esta Señal Algunas Veces También Nosotros Las Hemos Hecho Verdad Esa Señal La Instituyó Adam Westhop El Fundador De La Secta Secreta De Los Illuminatis Como Un Saludo Entre Los Miembros Para Identificarse Y Para Honrar El Cumplimiento De La Ley De Los Cinco Y Festejando Así La Victoria De Satanás Hoy La Gente Utiliza Esta Señal Sin Saber Su Origen Con Esta Información Determinamos Que No Vamos A Volver A Usarla Jamás No Tenemos Necesidad De Eso La Señal De Los Cuernos Solo Miren Quienes Las Están Haciendo No Son Fotomontajes Son Fotos En Actos Públicos Hasta La De Un Personaje Muy Conocido Del Lado Derecho Que Ustedes Ya Saben Quien Es El Pastor De La Iglesia Más Grande De Estados Unidos Aquí En Houston Hasta Algunos De Ustedes Han Estado Ahí Sentados Porque Han Ido A Ver A No Se Si Por Turismo O Porque Quieren Recibir La Palabra Pero Hayan Estado Algunos En Esa Iglesia Ahora Pastoreada Por Un Famoso Cantautor Cristiano Evangélico Y El Máximo Líder De Esa Organización Junto Junto A Un Graduando Haciendo Esa Señal ¿Será Que No Sabe Que Esa Señal Son Los Cuernos Es El Saludo Que Utilizan Para Identificarse Entre Sí Los Miembros De Cultos Satánicos Representa Satanás Y muestra Los Cuernos De Una Cabra Que Exalta La Representación De Baphomet Que Es Una Imagen Horrible Utilizada En Los Templos Satánicos Y A La Cabra De Méndez De La Ciudad De Egipto Que Aparece En Los Pentagramas Ahí Está Hermanos No Estamos Inventando Nada Y Cómo Caemos En Esa Ignorancia O Esa Irresponsabilidad De Que En Actos Públicos Hagamos Señales Como Esas Yo Se Las Estoy Mostrando Para Que Ustedes No Sean Sorprendidos La S Satánica Esa S Satánica Hermano Ustedes La Ven Ahí Hasta En Capitán América En Su Escudón Pérez Que Saca Ahí En Algunos Casos Reperece Unos Rayos Utilizados Que Representan Al Destructor Al Dios Con Cuerno De La Brujería En Mitología Era El Arma De Zeus Y De Thor De Mitología Griega El Dios Del Trueno Y Del Rayo También Fue Usado Por Las Temidas S S De Alemania Nazi Y Más Recientemente Por El Grupo De Rock Satánico Quis Que Yo Creo Que Impresionante Hermano Que En Realidad Quiere Decir Beso Si Lo Traducimos Literal Pero Que Son Las Siglas De Algo Que Significa Ex Night In Satan Service Que Traducido Es Caballeros Al Servicio De Satanás Es Un Símbolo Que Hace Referencia A Satanás Cayendo Del Cielo Ahí Está Miren Los Zapatos Con El Tacón De Rayo Que Están Aquí Yo No Sé Espero Que Nadie De Las Hermanas Se Han Puesto Uno De Esos Pero Hasta Eso Se Han Hecho Miren Hermano Les Voy a Contar Algo A A Vean Por Economizar Nos Vamos A Los Famosos Yarsel A A Mi Me Paso Hermano No Voy a Creer Que Lo Estoy Diciendo Porque Yo También Caí En Eso Una vez Me Fue Meter A Un Yarsel A Comprar Una Ropa Preciosa Que Había Ahí Casi Toda Nueva Y Hermanos Baratísima Unas A 10 Centavos A 25 Centavos Imagínense Cuando Les Miraba La Marca Lacost Bueno Ya Se Imagina Las Marcas Que Nos Gusta A Vez Lucir No Dije 50 Lenga Un Dólar No Se Va Se Va Se Va Y La Miré Hermanos De Todo Agarré Hasta Calcetines Cuando Me Los Empezó A Poner Hermanos Que Eso Es Muy Delicado Se Les Cuento Comprar Prendas Usadas Cuídense No Hay Necesidad Creo Yo Yo Creo Que Se Nos Ha Bendecido De Tal Manera Como Para Que Compramos Nuestras Prendas Nuevas El Que Compra Prenda Usada Hermano Yo Les Voy A Decir Lo Que Se Hace Aquí La Gran Mayor De Gente Que Compra Ropa Usada Es Para Mandarla A Los Parientes Que Tenemos En Nuestros Países Allá No Tienen Acceso A Esto Pero Miren Hermano Yo Tengo Una Experiencia Comprando Ropa Compro Más Barata La Ropa En Tiendas Conocidas Que La Que Se Vende Muchas Es Afuera Usada Están Tan Especiales Hermano Que Por Cinco Dólares Por Cuatro Dólares Por Seis Dólares Por Ocho Dólares Yo He Comprado Ropa Nueva Y De Marca Y He Aprendido Que No Hay Necesidad De Exponerme A Comprar Ropa Que Yo No Se Quien Se La Puso Que Les Pasaría Miren Yo No Quiero Ser Sensacionalista Es Más Si Quieren Salir De Aquí Corriendo A Comprar Ropa Usada Problema De Ustedes Mi Trabajo Aquí Es Denunciar Las Obras Infructuosas De Las Tiniebras Por Favor Hermanos Ustedes No Tienen Necesidad De Eso Miren Voy A Decir Esto Con Mucho Respeto Y Amor Porque Ustedes Yo Sé Que Han Hecho Las Vezes Que Lo Hicimos Con Amor Pero Miren Aquí Antes Cuando Estábamos En La 31 Aquel Lugarcito Que Tuvimos Allá Por Años Hacíamos Yard Sale De Iglesia Y Hermano Yo Veía Que Los Hermanos Por El Ánimo De Colaborar Sacaban Lo Que Ya No Iban A Usar La Temporada Y Lo Iban A Poner Ahí O Algo Que De Vendió Y Se Consiguió Dinero No Mucho Pero Se Consiguió Dinero Pero Un Día Dios Me Habló Estaba Leyendo El Libro De Amós Y El Libro De Ajeo Y Encontré Una Palabra Que Me Destruzó Porque Traen A Mi Casa Lo Que Ya No Le Sirve Dice El Pasaje Nunca Jamás Volví A Invitar A Quisiéramos Yarse Porque Al Señor No Le Tenemos Que Venir A Dar Lo Que Nos Sobra Sino Lo Que Nos Cueste Porque Eso Es Lo Que Dios Va Recibir Con Agrado Perdone Yo No Quiero Ir A Nadie Solo Estoy Diciendo Lo Que Nos Ha Pasado A Nos Nos No Le Demos A Dios Nuestras Sobras Hermano Demos Lo Que Nos Cuesta Contar Una Experiencia Que Tuve No Hace Mucho Vimos A Una Casa Estaba Una Necesidad Muy Grande Mi Esposa Yo Tengo La Tengo La El Hábito De Chiquito Que Me Formó Mi Papá De Todas Mis Fichitas Así De Sentados Ponerlas En Un Bote Aquí Cargo Unas Y Ya Están Listas Para El Botecito Las Fichas Que Cargo En En El Medio Del Carro Las Agarro Y Las Meto En Mi Bote Y Pasó Un Tiempo Tal vez Un Año Y Medio Que Tuve Una Necesidad Y No Me Alcanzaba A Lo Que Tengo En El Bote Agarré Mi Bote A Walmart A Unas Máquinas Que Tienen Ahí Para Contar Dinero Porque Hasta Eso Da Pereza Estar Ahí Esas Máquinas Lo Yo iba Pujando Con mi Botecito Llegué a donde Estaba la Máquina De contar Monedas Y Empecé Y me Estuvía Ahí como Media Hora 300 Dólares Y Me Voy A Donde Hacen El Cambio Del Papelito Ese Que Dan La Máquina Y Yo Con Mis 300 Dólares Que Feliz Cuando Nos Tocó Ir A La Casa De Sus Hermanos Entonces Dios Me Habló Y Me Dijo Dale 100 Dólares Yo Con Mi Tío Que Acaba De Cambiar Soy Sincero Hermano Señor Si Está Duro Esto Bueno Año Y Medio Ahorrando Mis Centavitos Pero Mi Hermano Me Espoje Señor Venzo Tanta Tentación Señor Me Libero De Esto Señor Y Hermano Llena Solo De A Veinte Los Que Contaba Uno Dos Padre Tres Cuatro Son Cien Dólares Que Señor Me Dijo Él Me Dijo La Cantidad Entonces Cuando Íbamos Terminando Yo Sentí La Necesidad De Dárselos A La Persona Con La Que Fuimos Y Cuando Lo Solte Hermano Que Ricos Todo Viene De Ti Señor Yo Alabando Al Señor Después Al Día Siguiente El Señor Me Me Mandó Una Ofrenda De Dos Mil Dólares Al Día Siguiente Que Yo No Esperaba Yo Me Quedé Hermano Atónito Como Dios Ve Lo Que Tú Das Cuando Te Cuesta Sueltate Para El Señor Y Vas A Ver Vas A Conocer A Un Dios Extraordinario No Lo Estoy Diciendo Hermanos Para Manipular El Al La Gente Ni A Ustedes Mucho Menos Si No Quieren Dar No Den Hermanos Es Problema De Ustedes Yo No Gano Nada Usted Se Exponga Si Yo Les He Dicho A Ustedes Y Lo Hemos Confesado Con Mi Esposa Nosotros Con Lo Que Den Los Hermanos O No Lo Den Dios Siempre Va A proveer Porque Es Promesa De Él Que Donde Sea Él Va A Mandar La Provisión Para Nuestra Mesa Se Los Cuento Porque No Quiero Que Piense Alguien Ahí Sentadito Ahora Los Pastores Como Han Sofisticado Su Manipulación Para Manosearle El Alma A La Gente No Hermanos Estos Son Testimonios De Vida Que Yo He Tenido Lo Dio Con Todo Mi Coraz Las Serpientes Vamos A ver Si Era El Tema Que Me Tocaba Así Las Serpientes Las Serpientes Hermanos Miren Hay Gente Ahora Que Ha Sentido Simpatía Por Tener Serpientes De Mascotas Yo me Sorprendí El Otro Día Cuando Estaba Buscando Para Mi Perro Cuando Me Estuve Así Un Montón De Serpientes Metidas Entre Peceras Porque La Gente Ha Desarrollado Una Avidez Por Tener Mascotas Pero Hermano Miren Miren Es Que Esto Se Ha Metido Tanto De La Forma De Las Serpientes Simbolizan A Satanás Porque Recuerden Que Fue Como Se Presentó A Eva Y La Biblia Lo Dice Gragón La Serpiente Antigua Satanás Necesitamos Evitar Que Esos Símbolos De Serpientes Se Metan De La Forma Tan Variada Como Las Víboras Cobras Pitones Anacondas Etcétera Porque Las Personas Necesitan Dejar De Imitar Las Poces Hermanos De Serpientes Que Ahí Les Voy a Mostrar Algo Ahí Ya Que Muchas Personas Lo Hacen Sin Darse Cuenta Y Usted Se Preguntará Cómo Puede Suceder Esto Recuerde Que La Serpiente Se Dedica A Engañar Al Mundo Entero Según Apocalipsis 12 9 Dice Que La Serpiente Engaña Al Mundo Entero De Forma Que Busque Lo Que Sea Popular En La Cultura Para Encontrar A La Serpiente Ahorita Hasta Basta Con Que Vean Los Practicantes De Yoga Para Que Encuentra Mucha Gente Imitando Las Posiciones De Una Serpiente Sin Darse Cuenta Miren Por Ejemplo Esta Pose Hermano Están Viendo Aquí Muy Común En El Yoga Así Yo A veces La He 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 Pero Pero Créanme No Es Por Seguir La Tradición Yoga Sino Porque Se Siente Delicioso El Estiramiento Pero Cuidado Hermanos Porque Miren Esta Forma De Serpiente Que Ustedes Tenga Ahí La Forma Ejercicios Y Todo Miren Lo Que Les Voy a Mostrar Ahorita Sabía Usted Que Los Practicantes Del Yoga Kundalini Pretenden Despertar Una Energía Divina La Cual Supuestamente Duerme En la Forma De Una Serpiente Enrollada En la Base De La Columna Vertebral A Través De Poses De Yoga Buscan Que Esa Energía Sea Despertada A Través De Los Siete Chakras Dentro Del Cuerpo Humano Y Esto Proviene Del Hinduismo Y Son Peligrosas Mentiras Que Solo Abren La Puerta Para Que Demonios Puedan Habitar El Cuerpo De La Persona Si Tú hermano Estás Practicando Yoga Porque Te Gusto Porque Tu Amigo Te Invitó Porque Vas Ahí Hermanos Cuidado Eso Se Ha Vuelto Muy Popular Y Si Ahora Tú Por Estar Bien De Tu Figura Física Por Sentirte Bien Te Has Metido A Esa Onda De La Yoga Cuidado Porque Sus Raíces Son Oscuras Hay Otras Formas De Hacer Ejercicio En Lo Miren Esto Hermano El Peligro De Caer En La Práctica Del Yoga Esa Práctica Por Ejercicio Ustedes Ven A Esta Muchacha Del Lado Derecho Es Una Imitación De La Posición De Esta Deidad Que Dicho Sea De Paso Está Cubierta De Serpientes Al Ver A Estas Imágenes De Estas De De Indúes Notarán Que Muchas De Ellas Todas Casi Están Acompañadas De Serpientes Usted Puede Pensar Que No Todas Las Poses De Yoga Parecen Imitar A La Serpiente Y Sin embargo Todas Las Poses De Yoga Imitan A Las Diferentes Deidades Hindúes O Hindús En La Forma En La Que Los Yoguis Adoran A Sus Dioses Porque Algún Cristiano Querría Imitar Las Poses De 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 La India Incluso Si Fuera Por Hacer Ejercicio Son Posturas Irracionales Que En Muchas Ocasiones Lastiman A Los Que La Practican Hay Historias Acerca De Instrucciones De Yoga Que Se Han Sometido A Cirugías De Reemplazo De Cadera Incluso A Causa De Hacer Estas Poses De Forma Repetida Ahí Se Los Dejo Ustedes Delante El Señor Pregúntense El Famoso Walk Like An Egipcia O sea Camina Como Un Egipcio Como Se Ha Metido Eso Hermanos Miren Aquí En El Baile Este Que Están Haciendo Estos Sale Mucho En Las Redes A Esta Famosa Artista Hollywood O A Esta De Aquí Abajo Miren Las Posturas Imitando A Las Serpientes En Los Bailes Una Famosa Cantante Llamada Taylor Swift También Muestra Muchas Serpientes En Sus Videos Ahí Lo Ven Por ejemplo Aquí En Estos Los Costados De Esta Foto De Abajo Los Candeleros Que Ustedes Ven Que Están Ahí Tienen Forma De Serpiente Lo Usan Muchos En Muchos Videos En Joyerías Y Hay Uno En El Que Ya Está Sobre Lo Que Parece Un Trono La Foto Que Están Viendo Ahí Y Serpientes Le Sirven Una Bebida Y Ese Video Tiene Más De Un Billón Un Billón No Millón Billón De Visitas En Youtube Por Eso Lo Lo Apremiante Del Tema Swift Incluso Lanzó Una Línea De Joyería En El Año 2017 Con Temas De Serpientes Hay Hay Muchos Otros Miembros Del Espectáculo Que También Utilizan Serpientes Como Parte De Su Joyería Con Anillos Aretes Y Serpientes Alrededor Del Cuello Se Los Pongo Ahí Para Advertírselos También Los Dragones Los Dragones Es Común Encontrar Este Símbolo En Joyería Ropa Películas Caricaturas Programas De Televisión Y Recientemente La Serie Game Of Town O sea Juego De Tronos Ha Mostrado Dragones De Forma Prominente Y En El Caso De Las Películas De Harry Potter Esos Dragones No Son Solo Que Se Muestran En Pataya Sino Que Además Han Formado Parte De Las Atracciones En Los Parques Temáticos De Los Estudios De Estudios Universales En California Por Otro Lado Se Ve La Descripción De Que Este Es Como El Leviatán Que Describe Juego En El Capítulo 41 Versos 34 E Isaías Capítulo 27 Versículo 1 Vemos Que Se Trata De Lo Que Conocemos En Películas Como Un Dragón Es Una Potestad Demoníaca Bueno Este Es Un Artista Que Ha Popularizado Popularizó El Escorpión Hay Una Joya Con El Escorpión En Medio Ustedes Saben Que Se Nos Mandó A A A Serpientes Y Escorpiones De Estos Insectos Simbolizan Tortura Para El Hombre Porque Algunas Personas Les Parece Buena Idea Utilizar Estos Símbolos En Tatuajes En Ropa En Joyería Quizás Hay Quienes Estén Influenciados Por Cantantes Como Este Drake Que Aparece Ahí Quien Utilizó Al Escorpión Como Tema De Su Música Reciente También Son El Tema Del Antiguo Grupo De Rock Pesado Y Scorpions Entre Otros Grupos Otra Posible Razón Son Los Añejos Signos Zodiacales Que Provinen De La Antigua Babilonia Y Scorpiones Aleluya Sigamos El Símbolo De La Muerte Eso Se Ve En Manos Mucho Mucho Pero Muchísimo En Hogares Mexicanos Especialmente Vemos La Utilización De Esta Simbología Y Su Relación Con El Culto A La Muerte El Cual Lamentablemente Se ha Vuelto Más Popular En Los Últimos Tiempos Llegando Al Punto De Hacer Desfiles Anuales En La Ciudad De México Y En Otras Ciudades A Raíz De La Película Spectre De James Bond Hermano Miren Se Nos Meten Y Se Nos Meten De Una Forma Tan Subliminal Los Unicornios Miren Hermano Es Es Promovido Es Especialmente Hacia Las Niñas Como Un Símbolo De Fantasía Y Magia Que Deberíamos Traducir Como Mentiras Y Hechicerías La Cuál Debería Encender Las Primeras Alertas Rojas En Los Creyentes Utilizando Colores Muy Brillantes En Sus Diseños Y A Menudo Con Temas De Arco Iris Se Ha Puesto De Moda En Los Últimos A Especialmente En La Serie Animada May La Magia De La Amistad De La Cual Va En Su Novena Temporada Ya Que Ahora Adicionalmente Promueve La Confusión Sexual Sin embargo Es un Símbolo Utilizado En El Ocultismo Para Invocar Lujuria Sexual Y Los Satanistas Creen Que Se Trata Del Caballo Blanco Sobre El Cuál Montará El Anticristo Eso Lo Creen Ellos Solo Es De Leérselos Porque Ellos Son Los Que Lo Han Dicho Ni Si Somos Nosotros Mano Cuántos De Ustedes Tendrán Juguetes De Esos En Sus Casas Niñas Sabrán Esto Hermano O No Lo Sabía Ahora Ya Lo Saben Se Se Le Están Metiendo Ahí El Símbolo De La Anarquía Ustedes Lo Han Visto Un Montón De Lugares Este Que Está En Rojo En Un Montón De Lugares Algunos Los Usas En Chaquetas Hermano Este Símbolo Representa La Abolición De Toda Ley En Rebeldía Contra La Autoridad En Otras Palabras Da Cumplimiento A La Ley De Los Satanistas De Haz Lo Que Quieras Es La Rebelión De Lucifer En Contra De Su Creador Es Utilizado Ampliamente Por Los Fanáticos De La Música Heavy Metal A Menudo Encontramos Este Símbolo En Grafitis En Retreos General Enemigo Trata De Hacer Que Parezca Un Símbolo Inofensivo De Progreso De Un Movimiento Intelectual Que El Bien Común O De La Libertad Para Que Nosotros Pensemos Que No Tienen Nada De Malo Porque Es Una Buena Causa O Que No Está Relacionado Con Todo Lo Que Nos Habían Puesto En Una Pared De Ladrío De Este Costado Y Ahí Nos Fueron Hacer Un Símbolo Como Este Gracias A Dios Hermano Que Todavía Estaba Fresco No Si Te Acuerdas De Velito Que Quitaste De Aquel Lado Y Ahí Hermano Gracias A Dios Que Ahora Desde Que Pusimos Las Cámaras Y Las Luces De Movimiento Ha Cesado Bastante Que Nos Agredan De Esa Manera Nos Empezaron A Pintar La Iglesia Por Todos Lados Afuera Atrás Donde Están Los Aires Acondicionados De Este Lado Se Nos Metían Gracias a Dios Ahora Como Que Ven Que Saben Que Tenemos Cámaras Y Han Disminuido Sencillamente Esas Agresiones De Ese Tipo Sigamos Los Rosarios Los Rosarios Como Este Que Tiene Acá Este Personaje Son Muy Populares Especialmente Entre El Catolicismo En Los Que Se Dedican 50 Oraciones A María Y 5 A Dios Padre Esta Debería Alertarnos Acerca De Que Hay Algo Mal Al Poner Tanto Énfasis En María Y No En Dios Los Rosarios Tienen Su Origen En La Mala En La Mala Mala Le Laman Ellos Hinduista Que Son Unas Cuentas Esféricas Que Se Utilizan Para No Perder La Cuenta De Las Oraciones El Mala Es Un Símbolo De Esclavitud A La Deidad A Quien Las Oraciones Son Dedicadas Por Lo Que El Rosario Está Esclavizando Espiritualmente A La Persona Que Las Utiliza Si Alguno De Ustedes Todavía Tiene Uno Guardado En Su Casa Porque Recuerda A Su Abuelita Vaya Viendo Que Hace Con El Las Aureolas Las Aureolas Como Las Que Se Les Ponen Hacia Las Imágenes Esas Hermanos Es Una Variante Que Representa Los Rayos Dorados Que Hermanan De La Cabeza Del Dios Tamuz Desde La Antigüedad Los Artistas Y Escultores De Babilonia Ponían Un Disco Aureola Alrededor De Cualquier Dios O Dios Y Y Esta Práctica Fue Adoptada Por El Cristianismo Para Representar A Cristo A María O A Los Santos De Modo Que Los Artistas Que Hoy En Día Hacen Estas Pinturas O Esculturas De Santos Les Ponen Aureolas En La Cabeza Y Están Siguiendo Las Antiguas Prácticas De Los Artistas Babilónicos Miren Hermanos Cómo Se Nos Metió Todo Esto La Rueda De La Vida Ya Voy Terminando O Rueda Del Año Hermanos Miren Esta Está Aquí En El Centro El Que Ven Ustedes Cabal En El Centro Pero Miren Las Dos Del Costado Son Una Es La De La ONU Y La Otra De La Organización Mundial De La Salud Miren Que Que Similitud Esa Esa Rueda De La Vida Rueda Del Año Es Un Símbolo Del Budismo En La Astrología En El Tarot Y En El Ocultismo Es Utilizado Por Los Ocultistas Como La Representación De Sus Terribles Ocho Celebraciones Anuales Las Cuales Involucran Sacrificios Humanos Cada Trece Semanas El Logotipo De La Organización Mundial De La Salud En Combinación Con El De La ONU Son El Símbolo De Una Serpiente Sobre Un Poste El Báculo De Esculapio El Cual Tenía El Poder De Curar Todas Las Enfermedades En La Mitología Romana Pero Miren Esto Hermanos En Apocalipsis 18 23 La Segunda Parte Vemos Que Todas Las Naciones Son Engañadas Por La Hechicería Y Este Término Es Traducido Del Griego Farmakaya Farmakaya Y Aquí Se Deriva El Término De Farmacia El Cual También Puede Traducirse Como Droga Veneno O Fármaco Se Puede Traducir Como Hechicería O Como Droga Hay Una Relación Muy Estrecha Entre Ambas Cosas Tanto Física Como Espiritual Mente Miren Que Tremendo La Bandera De Colores O Del Arcoiris LGTB Miren Hermanos Esto Hoy Se Ve Por Todos Lados Aquí Ya llegó al extremo De que un altar A un altar La mesa de un altar Le pusieron Los colores Esos Niñitas En celebraciones De ese movimiento Familiarizándose Con ese color Tan metido En películas En series En Miren En todos lados Nos meten eso Pero miren Esta es una Perversión Y una burla Por parte de Satanás Ya que Han tergiversado El santo Símbolo Del arcoiris Del Señor Para utilizarlo En su agenda De confusión Sexual El arcoiris Nos fue dado Por Dios Como una señal De la alianza Que hizo Con todos Los seres Vivientes Sobre la tierra Y su promesa De no Volver a destruir A la humanidad Con un diluvio Pero noten Algo Miren Obsérvenlo bien Ya vieron La bandera Cuantos colores Tiene esa bandera Solo seis Ya lo notaron Y el arcoiris Que Dios dibujó En el pacto De Noé Tenía siete Solo ahí Se puede ver Que hicieron Una mala imitación Trastocada Entonces Cuidado Con eso Hermanos La arquitectura Peligrosa Que se ha metido En nuestro medio Miren hermano Esta Se conoce Como Feng Shui Esa Feng Shui Es de tradición Asiática Donde las personas Planean Cuidadosamente Su arquitectura Bajo los principios De Feng Shui Y contratan A especialistas Para que fluya La energía Cuidado Con eso hermanos Porque se ha metido Mucho En casas Muy adornadas Y ustedes lo pueden ver En muchos Restaurantes Chinos Los chinos Por lo general Que son muy Supersticiosos Eso es muy común Que se vea Mucho Las pequeñas Fuentes De agua En entrada De sus negocios Y utilizan Colores Como del rojo Y el dorado ¿Saben para qué? Para protección Por eso que ustedes Ven que todos Los restaurantes Chinos No falta una Pecera Con peces dorados Es una Superstición Para ser Prosperados Yo veo Una casa Donde Hay pecera Pues hermanos ¿Quién no le gusta Tener una pecerita Bonita En su Sala de estar? Yo las he tenido Son muy lindas Cuesta mucho Mantenerlas Por cierto Hay que tener Mucha Dedicación Para hacer eso Pero hermanos Que nunca Vaya a hacer Algo Para ser Inspirados Por este Tipo De arquitectura Hay ciudades Enteras En Estados Unidos Inspiradas En arquitectura Amazónica Empezando Por Washington D.C. Y voy a ir Terminando acá Eso yo sé Que a muchos No les gusta Pero tengo que decir El pino Navideño Que nos lo meten Por los ojos En todos lados Si quieren Comprar su Pinito Y ponerlo Ahí en su Salita Y poner ahí Sus regalitos Del 24 Problema De cada Quien Pero yo Les estoy Diciendo Que se están Llevando A la casa Es una Tradición Que viene De Babilonia Para festejar El nacimiento Del dios Tamuz Este árbol Fue Consagrado Por esa Sangre El tronco Muerto Supuestamente Representa Al esposo Muerto De Nimrod Que se Amaba Samiramis Nimrod Con este Árbol De pino Llegó A ser El símbolo De este Personaje Que había Revivido En la persona De esta Deidad Llamada Tamuz Eso es El pino Navideño No es Otra Cosa Que es Pero nos La metieron Como un Adorno Yo no voy A hablar De eso Hoy Con el detalle Que he hablado Otras veces Que he hablado De la Navidad Porque Ustedes Ya lo Conocen Ya lo Saben Que sería Repetitivo Solo se los Estoy mencionando Porque estamos Hablando De la Simbología Hermanos Hasta aquí Llego En esta Exposición Y Espero Con todo Mi corazón Haberlos Alentado O advertido De muchas Cosas Que se están Viendo Hay Una serie De signos Más Como este Del yin yang Lo voy a pasar Rápido El escarabajo Sagrado Voy a pasar Rápido La estrella Y la luna Creciente La lengua Extendida Que se usa Con muchos Personajes En este Caso Es este Cantante De kiss Una banda De rock Muy Famosa En su Tiempo Un símbolo Que ahora Utilizan Hermanos Muchas artistas O artistas De hollywood Que cuando Saluda Lo hacen Sacando la lengua Pero de una Forma Exagerada Es una Práctica Satanista La calavera Es una Invocación A la muerte Los Tres Los 666 Es toda Una enseñanza Las pirámides De cuarzo O de mármol Algunos De ustedes Probablemente Se llevó De adorno A su Casa Cuidado La hostia Muchos De ustedes La tomaron En su Tiempo Esa es una Representación Totalmente Sacada De cultos Paganos El juego De cartas Juego De cartas A algunos De ustedes Les gusta El naipe Pero hermanos Este juego Del naipe Se aprende En las cárceles Y en los casinos Cuando se llega Ese juego Del naipe A su casa Ya saben Que están Metiendo Ahí El signo De brujos O signo De la luna Que ya Lo vimos Muy Rápidamente Y este último Hermanos Que es la Cabeza De cabra Esta cabeza De cabra Y hermanos Lo que voy a decir Aquí lo digo Con mucho Cuidado No quiero Que vayan Pensar Que los estoy Asustando Con esto Pero La biblia Satánica En su portada Aparece Con ese signo La biblia Satánica No sé Si ya la Compraron Algunos Pero Fíjense Hermanos Que A mí Me ha llamado Mucho La atención Dicen Que son Es el mejor La mejor Troca Que hay Aquí en Estados Unidos La Dos Shams La mejor Troca Que hay Que supera Con creces A la gran Mayoría Su signo Es un chivo ¿Por qué Se lo pusieron Me llama La atención Y no es Que les esté Diciendo No lo compren Pero Mejor pídanle Al Señor Que los Que los guíe Si alguno Ustedes Tienen la ilusión Por tener Una Dos Shams Van a andar Siempre Con ese chivo Ahí en El Padre Padre Santo Hermanos Miren No los Quise Asustar Solo Los quise Advertir ¿Por qué Dios me Trajo A esto? Miren Este tema Lo di No con Todos estos Detalles Hace más De 10 Años Aquí a Ustedes Los que Vienen Conmigo De hace 12 Años Tal vez Lo recordarán Allá Suavemente Pero ¿Por qué Dios Otra vez Me hizo Escarbar Esto Y traérselo? Yo no sé Por qué Hermano Sé que Hay algún Movimiento En el Mundo Espiritual Por el Cual El Señor Me llevó A hacerles Esta Esta Exposición Con todo Mi corazón Les pido Hermanos Que se Guarden Ya vieron Todas las Profecías Que Dios Dó Esta Mañana Límpiate Cambia Tus Vestiduras Todo pecado Oculto Hermanos Todo Todo Compromiso Que no sea Agradable Ante los Ojos De Dios Mejor Sáquenlo No se Expongan A la Disciplina De Dios Miren Dios No mata A nadie De sus Hijos Pero si Lo disciplina Y cuando Disciplina Duele Así que En el Nombre Del Señor Me decía Hoy Mi hermano Me decía Hoy Yo mejor Aprendo Porque Aprendiendo Y obedeciendo Me cuesta Menos Aprendamos Eso Hermanos En nombre De Jesús Amén Le damos Un aplauso A Señor Esta mañana Voy a pedir A mis hermanos La alabanza Si pueden Pasar